estamos nuevamente en brasil aquí estamos con el heavy truck simulator y en esta ocasión nos hemos venido para sao paulo porque vamos a visitar lo que es la nueva ciudad los santos ya estamos por acá cargados este tenemos el skin de hl y llevamos lo que es un viaje de soya es un viaje completamente muy corto creo que lo vamos a hacer bastante rápido vamos a alcanzar a conocer lo que es la nueva ciudad vamos a ir ya saliendo de aquí de donde estamos cargados que yo pensé que ya estaba para salir y no ya pensé que ya me había listado listo pero ya no estábamos en la salida bueno y si ya vamos saliendo de acá y vamos con destino los santos quería darles un pequeño consejo este juego a mí me estaba dando mucho lag me estaba dando bastante la que esté bien bien feo le había agarrado medio estaba medio loco y no suele darme así es el la que entonces y casi no llevamos combustible entonces lo que hice bueno este juego no no necesita lo que es conexión a internet pero que ya había una gasolinera probamos no necesita lo que es conexión a internet entonces pueden poner lo que es el modo avión con eso lo solucioné ya que estaba dándome un lag bastante feo la verdad bien raro que lo de quizás es por los anuncios que ellos se le incorporan al juego porque me estaba dando es el lag bien bien raro entonces ya ahorita si vamos ya con rumbo a esta nueva ciudad vamos a ver que nos ha puesto lo que se en esta vez dinamica y a ver qué tal está la ciudad ya que no habíamos tenido la oportunidad de conocerla y aquí vamos ya el primer desvío hacia los santos creo que es un viaje corto primera vez que voy a la ciudad así que no creo que sea muy largo por el precio que está valiendo bien poquito por eso es que me atrevo a decir que vamos bastante cerca porque tan solo me están dando que mil reales ya que estamos hablando de de brasil así que tienen que ser reales vamos a ver si vamos ya para los santos vamos a bajar este la rumorosa al estilo de ame kings ahí dicen que están unas curvas unas curvas bastante geniales es la que más quiero ver porque me encanta este tipo de terreno a ver qué tan complicadita está la bajada nunca me había fijado en los detalles de este de este camión y hasta ahorita me estoy fijando en este detallito que tiene en la parte a la parte del timón donde viene lo que es el aire acondicionado lo andamos cerrado por eso es que este calor está pero que está matando está matando bastante vamos a pasar de una aquí y ya vamos a esperar la carga del mapa y vamos a ver qué nos espera más adelante creo que esto es todo lo que le está faltando al heavy ya es de quitar esta su carga de mapa para que el juego se vuelva completamente muy diferente y sea un poquito mejor y así lo clasificó quizás como el mejor de todos y vamos por la litoral y vamos a ver qué sorpresas tiene la litoral inicio de no sé qué decía y vamos a ver despacito mantenimiento no alcance a leer es que son medio borrosa hacer las letras y lo tengo en calidad bastante bueno ella es media borrosa y yo medio choco pues quedamos los dos iguales a ver si encontramos una gasolinera para cargar diésel o si vamos si no vamos a ir comprando así en el camino porque en esto se puede se puede comprar en el camino vamos a salirnos miren es impresionante de verdad que es impresionante acá cuesta más manejar este camión pero bueno vamos a hacer algo por si nos llegara a pasar algo para abajo vamos a guardar el juego no vaya a ser que nos vaya nos vayamos a volcar porque aquí es un poquito más difícil manejar pero la verdad que esto es impresionante esta bajada está sumamente hermosa la verdad es una autopista doble carril vamos a ver si por acá vamos a meternos adentro nos vamos a ir metiendo ya y vamos a ver si tomamos una una captura más adelantito lo vamos a tomar porque esta serie de curvas están impresionantes la verdad si está bastante impresionante pero vamos a buscar un lugar como que más detalladito porque tenemos una parte y así este no me recuerdo en qué en qué parte del mapa es que tenemos ya esto tenemos una una curva así entonces se va a ver prácticamente como que fuera igual vamos a ver por acá si nos podemos detener vamos a ver más abajo vamos a detenernos vamos a poner el freno y vamos a ver desde acá el panorama vamos a buscar la cámara que es con la que me puedo mover porque en realidad esto está pero impresionante la verdad está bastante impresionante vamos a tomar esta captura la verdad que está bueno me encanta me encantó esta parte de la actualización vámonos qué te está pasando quiero ver esto era creo que había tocado allí como este alcanza a escuchar qué es lo que está pasando pero la verdad que está impresionante esta serie de curvas que nos han venido a poner es por eso que yo les digo si este juego llegar a quitar la carga de mapa pone los semáforos y pone unas cosillas más ahí y el juego este llegar a ser uno de los mejores porque está en los mejores pero yo le doy como el segundo lugar creo en este momento pero en realidad si este para mí es uno de los mejores que está lástima que no tiene multiplayer creo que sería eso que le pusieran multiplayer se imaginan hacer un convoy en estas carreteras que tiene este juego y con este tipo de gráficos a mí los gráficos de este me gusta porque son como que más limpios son mucho más claros que los otros en estado ocupando el freno de motor y me han pedido de que utilice más vamos a utilizar un poquito para bajar esta serie de que es tan impresionante la verdad pero muy impresionantes el freno de motor de estos como ese europeo suena como que es aire no suena igual que el americano que el del americano suena de una forma totalmente diferente la verdad que acá está está bonito para para acostarse a dormir ya creo que se imaginarán que me refiero a venir esté metiéndole con ganas hacia abajo y terminar dando una vuelta aquí pero a lo loco rapidito a su vuelta me encanta como se mira el contenedor cuando vamos bajando se mira bastante bien este a la carga como que se va levantando poquito a poquito vamos a ver acá todavía estamos en la de doble sentido en la de dos carriles para abajo no si todavía es que le voy mirando que van ahí pegados y aquí hayamos otra nueva curva aquí están viendo la rumorosa al estilo al estilo dinamica años creo que hay el lugar donde vamos a hacer la curva díganme la verdad está este tipo de carreteras no se les está dando absolutamente en este tiempo ningún un juego solamente este la verdad que valió la pena estar manejando toda la madrugada buscándola y ese ya me pegó vamos a tomar otra foto estos son pequeñitos recuerdos que nos llevamos siempre este siempre se está cambiando la velocidad no sé por qué porque ahí no le estoy haciendo el cambio yo sino que él solo se lo está haciendo vamos a continuar bajando acá vamos a ver qué más le siguen agregando tal vez puede y tal vez si vienen nuevas ciudades con más carreteras así porque la verdad esto esta parte me encantado me encantado mucho cómo se miran los detalles y todo vamos a ver vamos a ver y hemos llegado a que esto que es hemos llegado a un túnel vamos a ver este túnel qué tal está la ya que se mira bastante bien al interior se mira muy pero muy bien y también hay una curva aquí en el túnel esta es una curva vamos a ver como si la alcancemos a agarrar así no 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 ya casi dábamos vueltas si no hubiéramos llevado el freno del motor creo que le hubiéramos dado vueltas a esto vamos a frenar un poquito son muy cerradas ya me va a decir que compre combustible porque ya no llevo pero eso es lo bueno que podemos comprar aquí en el camino no es tan necesario que hayamos una gasolinera por eso fue que allá creo que estaba una cuando salimos de sao paulo pero no cargamos nada de combustible interesante debe ser subir nuevamente vamos a subir ya van a ver vamos a subir nuevamente vamos a subir nuevamente porque porque se lo merece subir acá debe estar pero como que medio complicadito porque estamos viendo que todo todo para abajo es una pendiente y ya volver a regresar sería ya cargados ya sería un esfuerzo mayor el que estaría haciendo el cambio allí estaríamos probando un poco la fuerza que tienen estos camiones ya con el pezor que llevemos ya hay por ahí se estuviera que ver un poquito la fuerza que ellos tienen aquí no teníamos que pasar juntos lo voy a dejar que se vaya porque yo voy a salir un poquito acá no vaya a ser que nos quedemos pegados si ellos no no tienen programación así como que en algún accidente que van a hacer porque ellos este te pegan y siguen de necios y siguen de necios pegándote y pegándote una y otra vez y si te lo sacas este en vez de apartarse o algo porque en otros juegos cuando le pegas a le pegas un carro él se aparta y te deja pasar en este juego no en este juego si 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 vos le pegás el lucha contra ti o sea se te opone de como quien dice ahí que te pasa si aquí voy yo bueno que así hemos salido ya lo que es la serie de curvas ya creo que hemos llegado a los santos a ver si creo que estamos llegando a los santos porque estoy viendo ya rótulos y todo eso solo una carga de mapa hasta acá a ver estamos viendo allá lo que es maquinaria pesada eso se me olvida como es que se llaman esas cosas son cosas de construcción wow aquí estamos llevando como como que a un a un puerto puerto de carga si se mira como que estamos llegando a un puerto de carga bueno que hay combustible vamos a echarle a este vamos a poner combustible ya llegamos pero vamos a poner combustible y nosotros vamos hacia ese puerto vamos a poner combustible vamos a ver un poquito más ya vámonos que ya cargamos el combustible que no andábamos andábamos casi seco esto vamos a quitar ya el freno de motor ya no lo vamos a ocupar creo que vamos hacia allí si hacia allí vamos vamos a dejar acá al puerto de los santos venimos a dejar esto creo que allá es hacia acá así que vámonos aquí la verdad que es muy impresionante todo lo que la actualización ha puesto se mira sumamente genial esto miren está genial lógicamente no vengo para acá pero yo quiero ver esto porque se mira bien la verdad se mira pero es estupendo esto hoy no quiere girar bien vamos a volverlo a hacer no hay no me quiere girar esto así que si lo vamos a dejar pero esto se mira completamente muy pero muy estupendo vamos a retroceder acá y vamos a terminar de ver un poquito esto así que vamos a aparcar nosotros vamos a ver si vamos aparcando ya esto va no sé para alguna parte de latinoamérica norteamérica puede ir para puede ir aquí para como se dice esto ya estamos a punto de llegar al nivel 8 ya casi hacemos el skin de castores cada vez que vean que ya casi vamos llegando al nivel 8 pues prepárense que se viene el skin de castores bueno miren esto es impresionante hoy si ya pude ver lo que es todo completamente ya no puedo alejar más para que podamos seguir viendo no iba a poner eso y vamos a quitar esto perdón esto lo que vamos a quitar los espejos para que pudiéramos ver completamente bien la verdad esto se mira pero bastante genial me gusta como se mira bueno este no dejan de sorprendernos y esperamos más actualizaciones la verdad están bastante geniales bueno esto sería todo amigos no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto